Seguidamente, la Asamblea escuchará un discurso del excelentísimo señor Stevo Pendarofsky, presidente de la República de Macedonia del Norte. En nombre de la Asamblea General, pido a protocolo que acompañe a su excelencia. Señor Presidente, tengo el honor de darle la bienvenida al señor Stevo Pendarofsky, presidente de la República de Macedonia del Norte, y lo invito a dirigir la palabra a esta Asamblea General. Señor Presidente. Señor Presidente de la G que el grupo de los líderes de hoy, en vez de que se ubriquen a través de los videos de la pandemia, dice que el principio de la pandemia es una pavidura. En fin, en vez de dos años, se dice que no es un país que no se puede ser una pavida de COVID-19. Conocenos con predispos y sin precedentes, el pueblo se unido y se mobiliza todo su capacidad para evitar los siguientes de la pandemia y para se preparar la post-Covid época. Y a través de las diferencias entre las razones y las demás, que por mal, se piden de nuevo a la pavrisa, nos vemos en la serie de las primeras de la solidaridad y la humanidad en el mundo. Y que la vida no es cerrada, podemos ver la luz en el final de la tunel y, y de nuevo, nos enfocamos en la edición. De esta forma, debemos apoyar nuevos ideos y iniciativas, como y iniciativas de Grupita 7, para crear un buen mundo, y un partner de infraestructuramiento, que es un apoyo a la vida de desarrollo, el más peligroso de COVID-19. La pandemia, como y la gran diferencia de la historia de la sociedad, es la ciencia que debemos de la enseñanza. No solo COVID-19, sino que la mayoría de los problemas de la sociedad, no se preocupa en nuestra grana y no se preocupa en nuestra ciencia. Y no se preocupa en la diferencia entre la religión y ideologías. Con todos los problemas, sin importar si se trabaja sobre la seguridad, la pandemia o la climatización, podemos hacer que se desboremos solo con la empatía, la laboración y la solidaridad. Dami y gospeda, realno está hoy es que nuestro mundo es un lugar de la vida de la vida. Conflictos de la planeta, activos o desmbranzos, terrorismo, hibrididia, y los temas de la vida, los riesgos de la vida, los riesgos de la vida y la vida. Los riesgos de la vida y las riesgos de la vida, los riesgos de la vida, los riesgos de la vida y las causas, los riesgos de la vida y las causas. Especialmente, estamos en la oportunidad de los problemas de los años de la historia de Afganistán. Nosotros nos condenamos la mayoría de los líderes, incluyendo los secretarios de la Ud. los que se han hecho en el mundo se encuentra una humanitarna katastrofa y un gran apoyo, un agujero y solidaridad. La relación de la moral y solidaridad, como la situación de mi tierra, la Sv. Makedonia, de la ciudad de la ciudad de la ciudad. de la esperanza y demostrarse de que la vida se puede победar. Podemos de dar su prisiones con los aportes de la mesa, con la ayuda de la vida de la vida, por la vida de la vida, por la vida de la vida, por la vida, por la vida, por la vida y la destrucción. Los últimos casos en Afganistan solo se declaran constantemente los casos de terrorismo y el extremismo y el extremismo. Nos vamos a seguir trabajando juntos y nos vamos a hacer un multidimensional Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . . Gracias. . 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 Pendarofsky, presidente de la República de Macedonia del Norte, la declaración que acaba de formular. Muchas gracias, señor presidente. .